Yo soy como el pájaro cuervo, pájaro que nunca anida, pájaro que pone un huevo y que otro pájaro lo cuida. Así es, bienvenidos a 7 Estrellas, nos venimos a celebrar el partido de la elección de Guanacaste, acá a Guanacaste, a la hacienda Huachipelín en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, con ustedes con un programa muy especial, colorido, alegre de 7 estrellas. Así es Edgar, y es que hoy tenemos un programa muy bueno, lo más importante es que usted se ponga muy cómodo y también nos preste su atención porque está bien sintonizado estos 7 estrellas con sabor pampero. Pensar en Guanacaste y no hablar de un sabanero definitivamente es muy difícil, si ellos son parte importante del desarrollo de esta gran provincia, de sus fincas y de nuestras tradiciones. Así es que no me cabe duda que traemos un sabanero en nuestro corazón. ¿Cómo es la vida de un sabanero? La vida de un sabanero es la vida más feliz cuando al sabanero le gusta, lo que es la ganadería, el campo y lo que es todo lo que él hacienda. ¿Cómo llama el sabanero a la mujer? ¿Cómo es ese grito sabanero? A ver, atrás se me da uno ahí. Bueno, Gary no lo tengo bien, pero... Ah, o sea, ahí me quedó mal el hombre. No le quedó mal. ¡Ah, pa, mujer! ¡Ya está el café! ¡Carajo! Ahí está. Y una buena bomba. Yo me voy a rajar una primera. ¡Tíresela! ¡Me la tiro! ¡Tíresela! ¡Carajo! Del gallo me gusta el canto, del caballo la carrera, del toro a vuelta el cacho y de la mujer la grupera. ¡Papá! ¡Voy, papá! ¡Voy con la mía porque ese hombre me está prensando, capítulo! ¡Échese! Desde lejos se conoce la mujer que es querendona, menea las nalgas como yeguas y marronas. ¡Ejá! ¡Ejá! A tan solo 17 kilómetros de la ciudad blanca, Liberia, está ubicado un hermoso hotel, un pequeño paraíso llamado Hacienda Huachipelín. Hoy se encuentra con nosotros su gerente residente, don Fernando Colmenares, quien nos ha abierto las puertas de este lugar y estamos apasionados. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por estar visitándonos en esta ocasión. ¿Qué tal si nos cuenta acerca de los servicios que podemos encontrar en este hermoso lugar? Bueno, en este, en esta hacienda, Hotel Hacienda, tenemos tours de canyoning, tenemos tours de caballos, tenemos un spa también para relax de todos nuestros huéspedes, de todos nuestros visitantes, donde pueden tomar baños de barro volcánico. Mire, don Fernando, aproveche que toda la gente está disfrutando de 7 estrellas, invítenlos para que vengan a visitar este lugar. Bueno, están todos invitados, este es un lugar donde pueden tomar unas vacaciones de aventura y de relax al mismo tiempo. Pues bien, ya lo saben, ya sea en pareja, en familia, en grupo de amigos, en fin, dense la vuelta en este hermoso lugar, Hotel Hacienda Huachipelín, yo sé que les va a encantar. Seguimos con 7 estrellas después de la pausa. La comida guanacasteca es una de las más populares del país, que va desde la deliciosa cuajada hasta las más populares tortillas. Mayra nos va a enseñar cómo se prepara una verdadera tortilla guanacasteca. ¿Nos va a enseñar? ¿Sí? ¿La vamos a entrar? Sí. A ver, agarre, Mari. Agarra una porción de masa y comienza a darlo. Esto es literal, estamos con las manos en la masa. La pescaron. Ok, Mayrita. Y luego la estiramos. No se puede quebrar, ¿verdad, Mayra? No, pero salió primero a la mina. Ah, sí, esto es. A ver. ¿Probecho? Ajá. Nos vamos, compañeros. Pero me rajo otra. Ay, a ver, dale, dale, dale. ¡Bomba! ¡Bomba! La mula que yo encillaba, la encilla mi compañero. El gusto que yo me di es que yo la monté primero. Señores, nos vamos. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. El próximo jueves un programa especial de 7 estrellas. Así es, y con esta hermosa canción del Luna Liberiano nos despedimos esperando que la próxima semana nos acompañe. Así es, gracias. Nos despedimos desde el Hotel Hacienda Huachipelín. Nos vemos el próximo jueves con más de 7 estrellas. Y obviamente agradecer a toda su gente acá por la hospitalidad y el trato que recibimos. Muchísimas gracias. ¡Chau, nos vemos! ¡Adiós!